En Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar. Este es un programa más de Periodismo Independiente. En esta mañana, 8 de septiembre del 2016, tengan una cordial bienvenida a este subprograma. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube, Teresa Salazar, a través de Twitter, arroba, tere, guión, bajo, mi delega, a través de Facebook, mi delegación Vida Metropolitana. Y bueno, el día de hoy vamos a celebrar la natividad de Nuestra Señora, la fiesta de la natividad de la Virgen María. Hoy se celebra pues el día de el natalicio de la Virgen María. Bueno, pues hoy es un gran día. También vamos a celebrar a San Adriano, Corviniano, Isaac, Pedro de Chabalón, Sergio I, Papa Adán, Federico, Ismael, Escorihuela, Ladislau, Marino, Pascual, Salvador y Serafina. Hoy, pues reciban un fuerte abrazo de nuestra parte y de parte de todo el equipo de Periodismo Independiente. Y bueno, pues pásensela muy, muy, muy bonito y quédense con estas mañanitas. Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Hoy, los diarios de México nos dicen, el Reforma dice, hace chuzas Trump. El gabinete sufrió cambios tras la visita del candidato a México. Destaca la renuncia de Videgaray, artífice del encuentro de Peña Nieto. Dice Y bueno, pues Eso es lo que nos dice De hecho, ya se manejaban que desde antes de la visita de Trump ya habían puesto sobre la mesa Claudia Ruiz Mació, Miguel Ángel Mancera y también Videgaray lo que es su renuncia. Entonces, pues hay que revisar de primera instancia cuál fue el motivo. Dice, acorreran a Padres, revira con amparos, apartan carril a fiscal, calles aledañas a delegación Iztacalco son usadas como estacionamiento particular por funcionarios de la Procuraduría MP Juzgado Civil y roban 13 millones en casa de Coyoacán, atomizan minicélulas, violencia. También despierta al atleta que hay en ti. Y bueno, pues En este aspecto dice, Star Streak, mucho más allá. Exonera IEDF a Gutiérrez de la Torre y advierte oposición equipo fracturado. Bueno, pues aquí vemos que acepta la renuncia de Videgaray, Enrique Peña Nieto y Osorio Chong, pues queda a la cabeza. Dice, multa TEDF a delegado por obra vecinal y amplían plazo a adultos mayores. El paso de Videgaray por Hacienda. Y bueno, pues vamos a hacer una remembranza de esto. Lideré accidente subsidiaria de Pemex en cara a reto con Conal con pista de Naís. Y define SC su estructura. El último amor de Juan Gabriel y bueno, bueno. Tiene Estados Unidos más chinos que mexicanos y deben ir a Ambriz y Peláez si pierden. Acusan congeladora legislativa y va Arné contra Muro en Embajada de Estados Unidos. Así se despidió MIT de la CEDESOL de Sairán Diputados, Sans sesionar en ALDF y une marcha a religiosos. Y bueno, pues aquí tenemos lo que nos dice Reforma. Vamos con lo que nos dice La Prensa. En la prensa tenemos lo que es la portada de Juan Gabriel. Lo tenemos aquí en una foto muy, muy, muy sensualona. Queriendo, dice, vio la muerte. Tras un concierto Juan Gabriel se sintió mal y lo mantuvieron en coma. Inducido varias semanas para evitar infarto. Dice, dos y pilón ultiman a tiros dentro de auto a mujer e hijo. Y realiza Peña Nieto cambios en el gabinete. José Antonio Mit a Hacienda y Miranda Nava de Desarrollo Social. ¿Quién era subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación? Bueno, pues fue nombrado a CEGOP. En un mensaje de medios de comunicación en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo Federal tomó la protesta de ley a los nuevos titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Sede Sol. Destacó que Mit Curibreña tiene una amplia experiencia en materia de finanzas. Y bueno, Reforma nos dice, acorralan a Padrés, revira con amparos, apartan carril a fiscal, calles aledañas a la delegacionista Calco son usadas como estacionamiento particular por funcionarios de la Procuraduría MP y juzgado cívico acechosa Trump. El gabinete sufrió cambios tras la visita del candidato a México. Destaca la renuncia de Videgaray, artésife del encuentro Peña Nieto-Trump. Y bueno, se especula que ya Ruiz Maciú, así como Miguel Ángel Mancera y Videgaray, ya tenían desde antes de la visita del candidato Donald Trump sus renuncias sobre la mesa de Peña Nieto. Pues ahorita solamente supongo que es darle cause a esto. Y dice, advierte posición, oposición equipo fracturado. Exonera IEDF a Gutiérrez de la Torre y amplía plazo adultos mayores. Multa TEDF a delegado por obra vecinal y en cara a reto con Conal, con pista de Nahí. Y lideré a accidente subsidiaria de Pemex. Define SC su estructura, así como tiene Estados Unidos más chinos que mexicanos. Y el último amor de Juan Gabriel. Así se despidió Mitt de la Sede Sol y va a Arnett contra Muro en Embajada de Estados Unidos. Unen marchas a religiosos. Desaira diputados sin sesionar a el ALDF. Y bueno, en la prensa tenemos que vio la muerte tras un concierto. Juan Gabriel se sintió mal y lo mantuvieron en coma, inducido varias semanas para evitar infarto. Y bueno, pues ahorita ya están todas las contradicciones de la muerte de Juan Gabriel. Lo que sí, bueno, ya tenía mucho sobrepeso y pues sí un infarto tras un esfuerzo de bailar y de cantar, pues pudo haber sido. Pero esto de varias semanas y el último concierto, ¿qué sucedió ahí? Dice, ahí sí ya empieza a ver todas las contradicciones. Dos y Pilón ultiman a tiros dentro de auto a una mujer y su hijo. Y realiza Peña Nieto cambios en el gabinete. Dice, el presidente Enrique Peña Nieto anunció cambios en su gabinete, aceptó la renuncia de Luis Videgaray, caso como secretario de Hacienda y Crédito Público. Y en su lugar designó a José Antonio Mitt Curibreña, quien hasta ayer se desempeñaba como titular de la Secretaría de Desarrollo Social. De Sede Sol en esta última cartera fue nombrado Luis Enrique Miranda Nava, quien era subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. En un mensaje a medios de comunicación en el Sanol Adolfo López Mateo, de la Residencia Oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo Federal tomó la protesta de ley a los nuevos titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Sede Sol. Destacó que Mitt Curibreña tiene una amplia experiencia en materia de finanzas públicas, y tendrá como responsabilidad inmediata presentar al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Con ello, el jefe del Ejecutivo reconoció la labor y los resultados de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y mencionó, entre otros, que se logró una reforma hacendaria que ha fortalecido las finanzas públicas a partir de un incremento sin precedentes en los ingresos tributarios y con ello una menor dependencia del ingreso petrolero que ha ampliado el número de contribuyentes y que ha promovido la formalización de la economía. Agrego también, tengo que reconocer en el doctor Videgaray a alguien que ha sido clave en haber logrado la reforma financiera, pues parece ser que logró su objetivo y bueno, pues ya se va a descansar, que ha permitido incrementar el crédito en la economía con tasas más bajas y mayores facilidades. Resaltó su papel en la elaboración de diversas políticas públicas como coordinador del Gabinete Especializado de México, próspero, así como su invaluable participación en el diseño de procesamiento e implementación de las demás reformas estructurales en materia económica que se ha concretado durante esta administración. Y bueno, esto es un poco de lo que nos habló el presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, el Universal nos dice el día de hoy, se agota la paciencia con Osorio, él detesta en la tablita y sueña que desde el sur de la ciudad postulan a un loco. Y renuncia Videgaray, el hombre fuerte de Peña Nieto, tras crisis por visita de tronos revelado en SHCP por Mitt Luis Enrique Miranda Navarra va a Cédezol y proveniente de Sego. Y bueno, los hombres fuertes están huyendo, también Osorio Shaw está empezando a decaer precisamente por esta situación. Y pues esto ya nos empieza a hablar de las elecciones del 2018, pero más de las elecciones del 2018, más de una crisis en el gobierno, una crisis fuerte. Y bueno, Mitt es un hombre de alguna forma un poco pultro pudiéramos hablar, y qué bueno que esté cerca del presidente. Sin embargo, su gabinete está empezando a perder fuerza, sus amigos, dice Luis Miranda, el operador cercano a Enrique Peña Nieto, y evita crisis exenal y recobrar credibilidad. Otros retos, lo dice Expertos, Chilpancingo es violenta, los jóvenes son los que la pagan. Se desata gabinetitis en Oaxaca. Y pues empieza a ver el jaloneo en el Edomex. Vamos a ver cuál es la postura que toma Herubiel Ávila, que de alguna forma ya habían hecho el 1-2 con Mitt. Y bueno, pues tenemos que si gana Trump, metería ruido a economía, lo dice Nico. Esto nos lo dice el Milenio, Milenio Diario nos habla sobre esto. Y también tenemos el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Reconoció, sin embargo, que el republicano ha matizado su discurso por el que el riesgo se ha venido acotando. Aseguró que el dólar no llegará a los 30 pesos. Bueno, ya de por sí es un escándalo de que llegue a los 20. ¿A los cuántos pesos llegarás? Discúlpeme, señor Mitt. A los 29.99 centavos. Porque a veces así hablan. Hay que tener en claro muchas cosas y hay que comentarlo, dice. Los campesinos, entonces, ya saben por qué va a llegar tan, tan alto. Dice, los campesinos invisibles de San Miguel Totolapan. La ola violenta por pugnas internas en la familia michoacana los obligó a huir a Tecpan Guerrero, donde 25 familias debieron compartir 20 habitaciones de un hotel. Las huellas de la violencia en Guerrero y los desplazados en Guerrero también. Dice lo que se llevó Videgaray. El desfile de funcionarios en el gabinete de Peña. Y Mitt es una buena señal. Al exterior cumplirá IP, dice. Es necesario que continúe con medidas de responsabilidad fiscal para contener y estabilizar el crecimiento de la deuda. Policía frustra, retiro de muralla en Embajada de Estados Unidos. Arne Ausden-Rudenhaag, ex-city manager en Miguel Hidalgo y unos 150 voluntarios intentaron retirar las vallas metálicas frente a la embajada, pero granaderos lo impidieron. Senado va por reforma en favor de desplazados. Quienes dejan sus comunidades es por una cuestión de delitos, no por violaciones a derechos humanos, lo dice Roberto Campa. Y en proceso 70, implicados por el secuestro de los 43. Pues esto es lo que nos dice Milenio. Y el Sol de México nos dice Luis Videgaray renuncia, llega José Antonio Mitt, el presidente designó a Luis Enrique Miranda como nuevo titular de C de Sol. Y bueno, pues tenemos asteroide PESA pasa cerca de la Tierra y otro podría impactarse. El asteroide 2016 RB1 pasó la víspera a solo 40.000 kilómetros de la Tierra. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el Sol de México. Singapur descubre cepa asiática. Dice esto con respecto dice el responsable del brote de SICA. La cepa es diferente a los casos registrados en Brasil. No estoy dispuesto a renunciar al cierre de Guantánamo. Dice Obama. Obama quiere cerrar desde 2009 esta polémica es cartel militar. Dice Secretaría de Hacienda entrega hoy el paquete económico 2017. Mitt, el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo entregará a las 17 horas. Se registra incendio en edificio de Palma y donceles en el centro. Ya trabaja el heroico cuerpo de bomberos para sufocar el siniestro. Y saldrán 50.000 reos en seis meses. Sus procesos serán en libertad. Lo dice Sales. De aquí a seis meses un aproximado de 230 personas al día quedarán libres. Presupuesto será responsable y con superávit primario. Cambios en Hacienda para recuperar la confianza de los mercados. Analistas determinan límites de regalías en asociaciones con Pemex. Candado para contratar deuda presionaría a gobierno que están por terminar. Respalda IP, ajustes en gabinete presidencial y llega Mitt inyecta confianza en los mercados BBVA de Bancomer. Y bueno, dice Hondureño intentó suicidarse en Villahermosa. Natalie Portman, la reina de Venecia apunta al Oscar. La Santanera realizará disco tributo a Juan Gabriel y aún hay Canek para un buen rato desmiente retiro. Hay que sacudir a México Dante Delgado y vehículos con engobado verde no circulan este jueves. asteroide pasa cerca de la Tierra y otro podría impactarse. Hay que sacudir a México dice Dante Delgado y bueno, pues Excelsior nos dice hasta siempre ojos buenos la prieta linda y Star Trek sin límites Home 7 hay por inalámbricos y todo lo nuevo de Apple conócelo y revelan un amor de Benedicto 16 bueno, pues ahí va el asunto por eso supongo que lo dieron de baja y bueno, vamos a ver qué tipo de amor tiene. Sale Videgaray entre Mid reveló en Hacienda tras visita de Trump porque realmente hace mucho se rumoraba asuntos de homosexualidad en el Papa entonces vamos a ver cuál es el rollo que se traen ahorita. Dice Sale Videgaray entre Mid reveló en Hacienda tras visita de Trump Luis Miranda fue designado como nuevo secretario de Desarrollo Social también renunciaron a Portela a la subsecretaría de Hacienda y Núñez al SAT Mid Curvibereña político con gran compromiso lo dice Gobernación dice Paquete Económico 2017 responsable y con sensibilidad social Mid conoce los cambios en el gabinete de Enrique Peña Nieto y bueno pues ese es uno de los cambios que ahorita estamos revisando y rechaza Holandet prohibición de Burkini en playas francesas y debe ser su forma de hablar afirma Obama insulto de Duarte el presidente asegura que se trata de un planteamiento inconstitucional descartó declarar estado de excepción por amenaza del terrorismo hay banco de niebla sobre carretera libre México cuerno abaca autoridades capitalinas pidieron a los automovilistas tomar precauciones debido a la poca visibilidad a la altura del kilómetro 43 de la delegación Tlalpan prepárate será un día lluvioso en varios estados del país y bueno aquí dice debe ser su forma de hablar afirma Obama insulto de Duterte y en este sentido bueno muchos ofenden por muy educados que sean también son muy agresivos y a veces quien sabe que vale más si un hay por ejemplo tenemos zonas donde el lenguaje es muy caluroso incluso muchas picardías dicen y no son ofensas y hay gente que sin sin decir una grosería ofenden y por su comportamiento y muchos muchos son muchos diplomáticos como la grosería que le hicieron a Enrique Peña Nieto al dejarlo hablando solo y bueno esas sí son sus groserías dice prepárate será un día lluvioso en varios estados del país algunas tormentas pueden ir acompañadas de actividad eléctrica y granizada prevén lluvias desde el norte hasta el centro del país hayan sin vida a hijo del excandidato independiente de Jalapa y bueno déjenme decirle que fueron groserías porque no se disculparon disculpe no lo vi que se había quedado retrasado por ahí o rezagado eso es una cortesía también pero pues simplemente hay indiferencia dicen cae sobre la banqueta y muere al esperar la ambulancia iba camino cuando se desplomó de la nada en una colonia de Acapulco guerrero estuvo esperando la atención durante una hora se registra incendio en edificio del centro histórico elemento del heroico cuerpo de bomberos trabaja para sofocar el fuego en un inmueble ubicado en las calles de Palma y Donceles y bueno muere ciclista al ser atropellado por camión de transporte público esto es lo que nos dice excelsior 24 horas dice gobierno federal entregó hoy al Congreso de la Unión el paquete económico 2017 y Ciudad de México lanza programa para prevenir suicidios también dice en realidad en aumento una brigada de auxilio acudirá al domicilio del afectado si así lo solicita el gobierno capitalino el INSS y el ISTE se unen pues en esta campaña más docentes de la CENTE regresan a las aulas esto los maestros disidentes y padres de familia llevaron a cabo una ceremonia simbólica en Oztitlán y lanza Apple dos modelos de su iPhone mientras su producto estrella ha comenzado a perder atractivo apuesta por mantenerse en la competencia con una aplicación de videojuegos y oposición acusa al chavismo de preparar un autogolpe el presidente de la asamblea de la asamblea nacional seguro que el régimen de Nicolás Maduro actuó de facto en todos los ámbitos y banco de niebla dificulta la visibilidad en la México Cuernavaca tome sus precauciones y se recomienda a los automovilistas manejar pues con precaución y bueno vámonos a las finanzas el financiero nos dice el día de hoy lo que me dijo Pepe Meade debemos dar certeza lo dice Meade y descartan sorpresas en presupuesto del 2017 el secretario de Hacienda José Antonio Meade dijo este jueves que el presupuesto del gobierno de México para el año que entra estará en línea con las expectativas del mercado pues un muy muy buen paquete el que está tomando ahorita José Antonio Meade y bueno dice ¿por qué la renuncia de Videgaray la visita de Trump a México le salió cara a Luis Videgaray pues sería la razón de su renuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice bueno pues fue la presión yo creo que le empezaron a comer dice cambio en gabinete garantizan continuidad al mercado de analistas en estado en estos activos ven riesgo de que crezcan burbujas y grandes autotransportistas duplican flota en una década y Wall Street recurre a máquinas para contratar banqueros sector automotriz de Aventón Aternium Valle de México las más competitivas del país dice de nuevo cuenta la zona metropolitana del Valle de México ocupa el primer sitio en el índice de competitividad urbana de Inco para atraer y retener inversiones financieras de marca participan en venta de 7 de cada 10 autos a crédito el economista nos dice Donald Trump mete ruido pero el dólar promediará en 18.20 lo dice la economía de México crecerá a un rango de entre 2 y 3% en el 2017 y el tipo de cambio no se disparará hasta los 30 pesos por dólar el próximo año si el republicano Donald Trump gana las presidenciales de Estados Unidos en noviembre próximo previo José Antonio Mit nuevo secretario de Hacienda el SAT requiere apoyo de quien ocupe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo dice Núñez y faltó noción de rumbo a informe de Enrique Peña Nieto un mexiquense al frente del combate a la pobreza pues ojalá que sea una persona bastante sensible y ojalá que nuestra economía pues quede empiece pues a tomar niveles competitivos y no de baja ni de devaluación porque esto de llegar a los 30 pesos pues es que ya nos están preparando para eso dice ciudades veracruzanas con baja competitividad y PB positivo los cambios en Hacienda y llegada de MIT tranquiliza a mercados y bueno pues elecciones Estados Unidos Trump gana terreno Hillary se rezaga y dice cinco notas que debes de leer antes del 7 de septiembre bueno pues aquí tenemos ya que estamos a 8 y esto es muy muy bueno para nosotros porque tenemos que hoy vamos a ver Banamex divisa nos dice que hoy el dólar con respecto al día de ayer bajó en la compra 17.90 pesos y se vende en 18.65 pesos el euro está en 20.48 44 pesos y se vende en 21.60620 centavos el Dow Jones está a la baja en .27% y bueno y bueno el sistema meteorológico nacional el día de hoy nos dice canales de baja canales de baja presión aire inestable superior y onda tropical número 26 están presentes las temperaturas van a ser de 35 a 40 grados en Baja California Baja California Sur Sonora Coahuila Nuevo León Tamaulipas Ciudad San Luis Potosí Durango Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo Y hoy en la Ciudad México Vamos a tener actualmente tenemos una temperatura de 13 grados centígrados con 23 grados centígrados a la máxima 12 grados centígrados a la mínima probables precipitaciones y vamos a tener una humedad de 77% con un viento de 10 kilómetros por hora Por lo pronto esto es todo mi nombre es Teresa Salazar pásensela muy muy bien nos vemos el día de mañana le enviamos un saludo a don Carlos que siempre nos sigue y nos acompaña en cada mañana y a toda esa gente linda de la República del interior de la República Mexicana del Distrito Federal o de la Ciudad de México actualmente y alrededor del mundo Estados Unidos Canadá Alaska también a toda la gente de Suramérica Estados Unidos Londres también por allá a Cuba a la gente de Inglaterra Francia a la gente de Armenia también les mandamos un saludo pásensela muy bonito recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia nuestro saludo de la Junta de la República en la República para que la gente nos mandamos a la administration a la República de la República Gracias.